muy pero muy buen día mis amigos y amigas vamos a mirar un poquito de lo que hay de casa ok empezamos aquí con esta de la marca house full en matrimonial por 15 dólares landen fog este es de 19 dólares y vean este es de la marca sylvie en tamaño king por solamente 22 dólares toda blanca para los que no les gustan los colores lo blanco se mira hermoso vean esta de esta marca que no sé decir a por 33 dólares en tamaño king esta dice que 100% algodón es de esta marca city lights 25 dólares en tamaño queen tiene unos ojitos y pestañitas carl en tamaño king solamente 30 dólares y aquí tenemos una king town de 30 de la marca lacoste sugar studios en tamaño king 6 piezas por 20 dólares y qué es esto de aquí de atrás en la figura como un cobertor para el colchón no creo que es el set de sábanas en 21 dólares en unas en amarillo de la marca lacoste king 6 en 30 dólaritos y si son amarillas vean qué hermoso el color me encanta me alegra el corazón estas son todas rosaditas quiero decir que son lacoste por el empaque en que viene pero no tiene nada por fuera una escena azul relajante 30 dólares tamaño king vean estas líritas están bellas son de 19 dólares y son jessica sensen unas lacoste este color también está muy relajante por 28 dólares en queen náutica 30 dólares en un amarillo hermoso y aquí tenemos bloom collection que no había mirado esta marca aquí en floreadito por 20 dólares tamaño king uy hay tantas sábanas vean estas líritas qué bonitas luxury state de 33 dólares y estas parece que son tamaño king qué bellas si son frescas como dice aquí que supuestamente lo mantenemos seco fresco y muy cómodo y déjenos saber ok porque tengo clientela que vive en lugares calientes así para recomendarles estas son de 33 dólares a llave unas a king cow de la marca náutica y hermosuras y esas náuticas también en tamaño queen por solamente 25 dólares llévenselo todo mis amigas en esta de lentecitos ya ando acá por el piso mis amigas este es king no es un carlito de 30 dólares es la carita de él vean pensé que eran nada más lentecitos vean ya están llegando las calabacitas para fall o para el otoño a mi nena como le encanta decorar con esto a lo mejor me las llevo y son del tamaño de mi cama que viene siendo un king por 20 dólares me las voy a llevar yo sé que le va a encantar porque ya el otro día ya me estaba mandando fotitos de lo que quiere comprar para decorar la casa le encanta mis amigas veo que se alegra tanto con los colores del otoño 25 dólares por estos tamaño aquí aunque bonita lexi en tres es la marca y estas son náuticas en un gris para nuestra sección en esta hermosura porque el color tan bello de la marca en klein es un edredón de siete piezas y este no le veo el precio aquí lo tiene 50 dólares y es un tamaño queen qué bonito color verdad y vean estas como para una camita de sus chiquillos que ya tienen naranjitas en 15 dólares creo que vienen por tamaño verdad está con sus mariposas y luego vean una de limones son de 15 dólares solamente si lo tienen este es un tamaño queen y es hermoso me encantan los colores ya los tienen en todos esos que viene siendo repetición de lo que hay arriba mis amigas aquí hay almohadas para agarrarnos almohadas entre todas nada más que la verdad nunca se las enseñe náutica fue queen rayadito bien bello y este viene siendo de 55 dólares y aquí si lo tomo un king de cinco piezas por 50 pero creo que la marca es esta wake up beautiful un caro en 15 por 70 dólares todo blanco con negro quedaría así su cama sus sets de cortinas para el baño son 13 piezas contando los ganchitos en este tiene como brillos de 13 dólares la marca es metro lux este está muy bonito el color solamente 9 dólares pero esto solamente es la cortina de tela en este es solamente 10 dólares es solamente la cortina de tela con los ganchos y 13 piezas por 13 dólares me gusta que está peludito de aquí este de caritas felices por 9 dólares y aquí está otro creo que este también trae los ganchitos incluidos por 10 dólares ven es tan rosadito y tiene doradito con brillito no sé si alcanzan a mirar el brillo solamente 13 dólares y 13 por esta está bien el set completo de 13 dólares la plástica y la de tela igual esta de 13 se también está muy bonito el color de 10 dólares solamente y en grise citó hasta que le va todo por 13 dólares que bonito es verdad este para un baño muy verde de solamente 9 dólares en esta es plástica en 6 dólares y está con bastante color nada más que no tiene el precio miren qué hermosura un caballo panzón citó este es de 17 dólares todas las cosas doraditas los adornos doraditos en 17 dólares y vean este 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 es de solamente 14 rebajado ya 8.50 y que tienen aquí abajo más hermosuras esos cantaritos de 12 dólares está muy bonita también vean 12 por ella y estos elefantitos hermosos de 12 voy para la sección de cocina voy para la sección de cocina y vean estos que me acabo de encontrar 7 dólares por ellos si todos parece que son de 7 dólares y este es de Snoopy este es de solamente 12 dólares para sentar sus cazuelas calientes sobre la mesa solamente 7 dólares 4 por ese y llegué a lo que ando buscando ando buscando algunas cositas aquí unas espátulas y eso que ocupa un rallador de queso por 9 lo tombo por 4 dólares su destapador de vino por 5 tijeras para la cocina en solamente 3 dólares que salen muy buenas son estos 7 cucharitas en solamente 5.50 y son todas estas yo ando buscando espátulas así pero todas de silicón para no rayar las cazuelas este ya está rebajado a 3.50 vean estas cucharitas hermosas con caritas sonrientes solamente 6 dólares y aquí tienen este también ya rebajado por 3.50 original era de 5 esta es una cucharita de 5 dólares me gusta cuánto color tiene y creo que no voy a encontrar mis espátulas mis amigas vean aquí tienen su exprimidor para limones en 3 dólares se me hizo curioso este vean 6 dólares para sacarle el huesito a las cherries las cerezas y este otro tecolotito para su té este es de 3 dólares solamente que bonito todo tienen muchas cositas curiositas aquí la verdad vean y que creen que nada más para nosotros compramos no también para los bebés de la casa este es de 4 dólares esta hermosura para su mascotita de 5 dólares este dice drama queen reina del drama parece que es este de 6 dólares tiene hasta su diamantito aquí en la parte de arriba oh de DKNY por 7 dólares que bonitos y Mark of New York para que vean también ellos pueden andar con marcas otro DKNY en la parte de abajo este es de 5 dólares vean DKNY y este es de Juicy solamente 6 dólares por él qué bonito de verdad se me hizo bonito así también ellos de marca lo sacan a pasear bueno mis amigas vamos a mirar un poquito de calzoncitos y nos vamos ok porque tengo que seguir adelante estos son tanguitas de Calvin son 5 de ellas por 25 dólares y así son de la parte trasera luego aquí tienen otro paquete este solamente son 3 de 15 dólares en tamaño grande está un poquito batido todo estoy mirando que está llegando mucho champion que son estos son así espérenme estos son de 12 dólares y son 3 calzones aquí hay unos tomis en tamaño grande por 11 3 calzoncillos Billy Bomb otra marca 13 dólares por estos 3 calzones también esos ya los miramos Tommy Hilfiger 13 por estos Juicy Couture estos son como boy shorts de 8 dólares 1 x bueno mis amigas vámonos las miro aquí hasta mañana que el eterno me las bendiga cuídense mucho y nos estamos mirando ok gracias por siempre estar aquí conmigo las quiero mucho que el eterno me las bendiga adiós adiós que el eterno me las bendiga y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo Gracias.